En este centro médico en la zona sur se dispone ahora de la atención diferenciada de personas víctimas de trastornos mentales, de comportamiento, violencia y adicciones. William Martínez, director de ese establecimiento de salud, indicó que la puesta en marcha de esta nueva modalidad de atención se inauguró recientemente con la entrada en operación de un equipo interdisciplinario en salud mental. La intención es abordar las necesidades de personas en condiciones de vulnerabilidad por medio de la implementación de un único plan terapéutico a cargo de un equipo de profesionales especialistas, entre ellos un trabajador social, un psicólogo, un enfermero con especialidad en salud mental, un médico general y funcionarios en redes. El cual tiene como objetivo detectar, atender y brindar seguimiento a todas aquellas personas con algún problema de salud mental, del comportamiento, con alguna problemática de sustancias psicoactivas y con el tercer eje sumamente importante que es de comorbilidad con la violencia. Hasta el día de hoy hemos atendido 43 referencias, de las cuales 39 ya entraron al programa, se han realizado varias también hospitalizaciones por ciertas personas que no han cumplido con los criterios y que se han detectado a tiempo. Esta propuesta es la única que se ofrece en la región Brunca y ya logró la recepción de 45 referencias, de las cuales 39 fueron atendidas a solicitud de usuarios procedentes de los cantones de Corredores, Cotobrus, Golfituyosa. Además del total de casos atendidos bajo esta modalidad, el 63% lo representan los hombres, mientras que el 37% restante lo constituyen mujeres. De esta manera se determinó que ambos grupos consultan, en su mayoría, por consumo de sustancias psicoactivas, tales como el alcohol, tabaco y cocaína, así como depresión, trastorno de adaptación, ansiedad y otros. Ambos responden a los criterios de inclusión, como son la distinia, la ansiedad, los trastornos de adaptación. Es muy importante mencionar que este proceso se ha logrado enormemente por el acompañamiento brindado por la dirección médica, con el doctor Martínez, la dirección de enfermería, con doña Katherine y los otros servicios de apoyo que han sido sumamente indispensables para que la atención se haya brindado, especialmente psiquiatría, que también nos ha brindado mucho apoyo. El proyecto forma parte de un esquema de atención que la institución decidió implementar en distintos establecimientos de su red de servicios de salud en todo el país, principalmente en zonas consideradas de riesgo por la frecuencia de esos trastornos. Las terapias para el abordaje de los usuarios de la zona sur han incluido dinámicas grupales, familiares y de pareja, o bien de tipo individual, cuyo único plan de tratamientos, se desarrolla en un plazo entre seis y ocho meses. Es importante también destacar que el trabajo en equipo nos ha funcionado, ha sido ideal para que este programa esté y que permanezca. Así que invito también a la población de la zona de los cuatro cantones que nosotros atendemos, como Cotobrus, Osa, Corredores y Golfito, a que nos visiten, que se acerquen, de que hay un servicio el cual está comprometido con la atención de la salud mental de la zona sur-sur y que estamos dispuestos a brindarles pues todo lo que tengamos en nuestras manos. Para la ejecución del proyecto y la correcta intervención de los pacientes, el equipo interdisciplinario fue sometido a un proceso de capacitación que les permitió adquirir conocimientos y habilidades para la atención de esos trastornos en instituciones diversas tales como el Instituto de Alcoholismo y Fármaco Dependencia Adquirida, Instituto Costaricense sobre Drogas y el Hospital Nacional Psiquiátrico.